A ver, ¿dónde estabas cuando Warren Beatty...? Te lo puedes creer, es el primer año que me voy justo al acabar la alfombra, estaba volando, no me enteré de nada. Al hacer escala en Londres, encendí el iPad y ahí me enteré de todo el bacalao. No daba crédito, pero bueno, es que primero me enteré de que Moonlight había ganado a La La Land, que ya estaba yo ahí dando saltos de alegría, lo siento. Se me ha visto el... En Londres. Aislando. Moonlight. Y luego descubrí cómo habían sido todos, muy sorprendidos, pero bueno, una noche fantástica en todos los sentidos. Hasta la anécdota sirve para estar hablando de los Oscars un mes después. Claro, en la alfombra había mucha gente que se pareciera a Joaquín Reyes. Con o sin maquillaje. No, no, caracterizado, porque él también ha sido muchos de ellos. Caracterizado, sí. Varias, varias. Es verdad, ahí tienes un celebrities, ¿eh? Tu Warren Beatty está ahí, ¿eh? Si da tiempo, hay una pregunta que quería hacer a la mesa sobre ese... Pero sí da tiempo, ¿eh? Porque hay muchas cositas, estoy viendo. No, hásela, que tienes aquí a Cristina. Vamos a ver, hay dos teorías. Que Warren Beatty le enseña la tarjeta como para que la otra, que a lo mejor va a pedo, la lea y pasara el marrón, o que se la enseñó para hacerle partícipe del error y entre los dos ver qué pasaba. ¿Qué opináis vosotros? Ve, totalmente. No creo que la ve, ¿no? Yo creo que él no sabía qué hacer en ese momento y estaba diciéndole, oye, ¿tú qué harías? ¿No? Y ella se... Y ella dijo, la, la, la. Fueron muchos errores. Aquí hemos llegado a la conclusión de que fueron muchos errores. El señor de la tarjeta no se atreve a salir a advertir, Warren Beatty lo ve y no sabe que está viendo. Pero Warren Beatty dice, el espectáculo debe continuar. ¡No! No debe continuar. Lo que debes hacer es, tengo la tarjeta errónea. Que venga el señor y me dé la buena. Yo creo que es muy humano en ese momento no saber cómo reaccionar. Yo tengo teoría. Yo creo que Price y Waterhouse estaban enfadados entre ellos. Y le dijo, le dijo Waterhouse, Price, te vas a enterar. ¿Qué vas a hacer, Waterhouse? ¡Ja, ja, ja! Y le hizo el cambiazo de eso. El cambiazo de esas empresas que se encargan de recibir las votaciones y de, ¿no? Sí, son los auditores. Pero no es de la gala, no es de la gala, es de ellos. También puede entenderse como el último golpe de Bonnie and Clyde. Claro que sí. Bueno, desde luego es historia. O sea, Bonnie and Clyde ya tiene una edad que lo único que puede hacer es cambiar tarjeta. No, ellos ganaron un cero en historia total en ese momento. 200 dólares que cuesta acá, sobre. 200 dólares. Poco me parece 200 dólares. Poco me parece 200 dólares. Mira, que Trump haga el muro con eso. Sí, con que se ponga a reciclarlos. Bueno, estrenos. Vamos a hablar de cositas que se estrenan. Venga, dale, Karen. Vamos a hablar entonces del estreno de superhéroes de la temporada, que es ni más ni menos que el retorno de Lobezno, de Wolverine, pero ahora viejecito. Ahora se llama Logan, o sea, siempre se llamó Logan, pero ahora ya la película se llama directamente Logan. Es la tercera entrega de la supuesta trilogía de Lobezno, que se va contrapeando con las pelis de X-Men. La dirige James Mangold, que fue el director también de la anterior entrega. Y bueno, pues el planteamiento aquí es mucho más crepuscular, mucho más humano. Se trata de un Lobezno que ya no tiene poderes, en un futuro próximo, está prácticamente retirado, no hay mutantes, pero de repente el profesor Xavier le pide que ayude a una niña mutante, que es el objetivo, bueno, la última esperanza para los mutantes. Resultado, que hay gente que dice que hasta puede llegar a los Oscars, por la interpretación de Hugh Jackman. ¿No está buena? Bueno, a ver, yo no sé, no sé si es tan buena. Pero puede llegar a los Oscars, tampoco es que se moje mucho, puede llegar a los Oscars. Mi abuela también puede llegar a los Oscars. Debe llegar con alguna nominación importante, ¿no? No de efectos especiales y tal, sino de la... ¿De superhéroes? ¿O te dan pereza? No, superhéroes no. Yo hice, bueno, la cerdita Peggy cuenta como... Para mí no es una superheroína. Totalmente. Entonces sí, la cerdita Peggy. Sí cuenta, sí cuenta. La cerdita Peggy es el único personaje de ficción al que yo le he hecho un celebrity, la cerdita Peggy. Y a King John Hill, si King John Hill cuenta como ficción. También. Yo lo tenga en su gloria de dictadores. Pues aquí... Ayer hiciste los mejores dictadores. Hubo un momento de complicidad con los mejores dictadores. Me llevó a su terreno el tío Pícaro. En cero en historia. Bueno, seguimos hablando de cero en historia y también de cine y con actuación final en likes ahora mismo. No os vayáis. Seguimos en likes con Joaquín Reyes con cero en historia y con los estrenos de la semana porque llega una peli que no os podéis perder. ¿Qué es? El viajante porque acaba de ganar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Es fabulosa. Porque es muy buena. Y ojo, que antes de llegar a los Oscars ya se había llevado mejor guión y mejor actor en Cannes, que es Sahab Hosseini, que además es el mismo protagonista de una separación. Y es que este director, Asghar Faradhi, es el segundo Oscar que se lleva en cinco o seis años, que parece mentira. Bueno, es una historia de un matrimonio que se tiene que mudar de casa. No vamos a contar mucho, ¿verdad, Raquel? No, 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 por favor. Que se sorprende mucho esta peli. Lo justito, porque el edificio en el que viven se está derrumbando y entonces en ese nuevo piso al que se mudan sucede algo, ¿vale? Y a partir de ahí vemos cómo reacciona cada uno. Es una película en la que parece que no va a pasar nada y pasa todo. Pero así son las películas, ¿no? Parece que no va a pasar nada. No, pero en esta especialmente porque es lenta, o sea, es más lenta al principio. Bueno, y aparte que tiene una historia también, más allá de Warren Beatty y de Fail Dunaway, que es historia de los Oscars, ¿no? La ausencia de Faradhi. El mensaje que envió, ¿no? Para que fuera leído explicando, pues, que no hacía acto de presencia a pesar de que había conseguido de alguna manera que hubiera podido ir a la ceremonia. Pero él decidió en protesta por la situación, por la prohibición de Trump de los últimos tiempos, pues, prefirió mandar este manifiesto, porque fue básicamente un último manifiesto. Sí, además, se había publicado ya antes en el New York Times y dijo, ha habido tantos sí, tantos pero, o sea, puedes venir if, but, if, but, ¿sabes qué? No me sirve, que no me sirve. Vas en Irán, como te dejan salir cuando quieras, y vas a hacer lo que quieras, en Irán puedes hacer lo que quieras, pues... No, pero lo peor es que nosotros... Ya no vive en Irán. No, él vive en Londres, creo. O sea, nos enteramos de lo que ha pasado en los Oscars ahora, pero hay muchísimos artistas que están sufriendo con el veto de Trump, ¿no? Gente que expone en el MoMA, artistas gráficos... No fue lo único que... A él le dejaban ir, pero otras personas se quedaron en la frontera. Ya era complicado antes de Trump, o ahora ya es prácticamente una ordalía, vamos a sumar. Fue, desde luego, el momento más político, junto con, bueno, lo que dijo Gael García Bernal acerca de que no nos separe ningún muro como mexicano, etcétera. Es genial cómo define esto del mundo entre nosotros y nuestros enemigos, ¿no? Como hay gente que se empeña en decidirnos, ¿verdad? El problema del otro, cuando hay demasiados problemas para solucionarlos, siempre hay otro a quien acusarle. ¿Qué genera miedo? Le dais retuit, o sea, si tenemos que elegir entre retuitear o darle un me gusta... Primero a mí me ha gustado y después la recomendaría, sí. Esta película la recomendaría antes y puede ser que vea una separación. Creo que a mí una separación me pareció brillante. Esta igual no llega a ese nivel, pero sí. Me gusta, retuiteo. Yo es que yo soy un poco como Picasso. Picasso tuvo su época azul y rosa, yo tuve mi época iraní y ahora ya me estoy un poco pasado. La peli está muy bien, pero a mí ya no me llega tanto como me hubiera podido llegar hace unos años. Ya no tendrías ese momento tan fan. Ya no, exacto. Y un Teherán que sorprende, ¿verdad? No dejes tu etapa persa, por favor. Hombre, pero es otra cosa. La persa es la de 300. Yo quiero decir que hablando antes de unir y no separar, yo he hecho mucho por unir Albacete y Murcia. He tenido muchos puentes. ¿No te han reconocido eso? Claro que se me reconoce ahora. Como Mancheo, yo cuando voy a Murcia es como... Y digo, mira, he hecho un buen trabajo uniendo Albacete y Murcia y de ahí ya voy a conflictos más internacionales. Pero he empezado por lo local para luego ir a los... Joaquín, pues ven a Barcelona cuando quieras, por favor. Me ofrezco como cómico de paz. Como mediador. Cómico de paz. Barcelona por, hay algo que no me... Para atender puentes. Para atender puentes en general, en general, hacia todos los lugares. No, nada, nada. Hablamos de otro estreno y también decidimos retuito like. Sí, hablamos de otro estreno y ahora de un estreno ya más pequeñito, sin tanta fanfardia de Oscars, ni tanta superproducción de superhéroes, ni super nada, pero una película muy sorprendente que es Ira, de J. Aronac, una película española. Aparentemente una película pequeñita que cuenta una historia muy difícil, la de un padre cuyo hijo ha sido asesinado y el asesino ha sido puesto en libertad y busca a un periodista que está haciendo un documental sobre la justicia y la pena de muerte para que ruede todo su proceso, su plan de venganza. Todo esto está contado utilizando la técnica del falso documental, está montado de una manera absolutamente virtuosa y el resultado es una película, empieza casi como una película de denuncia y acaba convertida en un thriller lleno de sorpresas y que además nos cuestiona temas tan importantes como la venganza, la justicia, el papel de la pena de muerte y muchos otros... ¿Pero es retuit o es un me gusta? Esta es un retuit. ¿Y tú, Cristina? Yo me quedo en me gusta. He visto que la cámara es muy quietecita, la cámara muy quieta, que no... Esto no es lo que le gusta a Javier. Pero combina más los formatos, no es todo el tiempo así. Olvídate del trípode porque ya del trípode nada. Javier, ahora todo tiene que ser ahí. No es como las de los Dardán, te lo prometo. Oye, que lo de los Dardán es thriller, no va a dar tiempo a hablar de los Dardán, pero es thriller. Yo ahí lo dejo. ¿Que no se va a hablar de los Dardán? No, no, no. Me levanto y me... Ahora que estábamos en alto, como dice Javier. Es thriller, thriller. Dos recomendaciones que me hacéis. Nekan tengo por aquí, ¿no? Hablamos de Nekan, que es un thriller también, no iba de thriller la cosa, es un thriller histórico que nos actúa en el Tetuán del año 56. Marruecos se está independizando de España y entonces el protagonista, interpretado por Pablo Rivero, es un abogado, Santiago, que acude a Tetuán en un principio para investigar el origen de uno de sus clientes, pero después descubrirá que el caso tiene más que ver consigo y con su identidad de lo que él pensaba. ¿Y para casa? Para casa mascotas, ¿no? En casa siempre hay que tener mascotas. A mí esto me encanta. No voy a ir al fin este fin de semana. Ya está. Los productores de crew, mi villano favorito y los Minions. Vamos a descubrir qué les pasa a los mascotas cuando nos vamos de casa y... Bueno, hablando de animación, ¿tú estás haciendo un largo de animación? Buenísimas mascotas, por cierto. Mira, vamos a poner monetes del espacio. Sí, monetes. Por Miguel Esteban, ¿no? Porque estás haciendo un largo con él. Sí, estoy escribiendo un largo con Miguel Esteban, con el que ya trabajo y colaboro de hace muchos años. Y estamos escribiendo un largo de animación. De hecho, hoy mismo he estado haciendo eso, Raquel. ¿Qué? ¿Esto? ¿La película? Sí, sí, está escribiendo. Bueno, yo lo que hago es... Miguel viene con ideas muy guay y yo le hago creer que se me ha ocurrido a mí. Y así llevamos ya muchos años. Y sí, sí. Pero uno sospecha algo, ¿eh? No, él ya se va oliendo la tostada. Dice, pero si se lo he dicho yo. Digo, lo he dicho yo, si lo he dicho yo. Ah, bueno, no sé, vale. Y creo que va a ser una película... Oye, como ve a la ex, te va a descubrir ya. Se va a descubrir el pastel. Sí, no, lo que pasa es que él tiene una memoria cortísima. Él se enfada ahora, que lo está viendo, pero mañana ya no se acuerda. Vamos a hacer una cosa. ¿Y si lo hacemos rotativo? O sea, el jueves que viene, que venga uno de los concursantes. Silvia Abril, el siguiente Encimas, el siguiente que venga Vaquero, y luego vuelves tú. Y hacemos como si no hubieras venido. Vale, genial. ¿Vale? ¿Genial? Gracias, Joaquín Reyes. ¡Suscríbete al canal!